La diferencia. Yo quiero reiterar al término de esto, decir que la verdad es muy agradable ver cómo las mamás se incorporan de gente conocida como ustedes, con tan buena onda, tan buena actitud. Felicitarla por el par de hijas que tienen. Gracias. Que ustedes, o las mamás que tienen. Que es una idea. Cuando no hay nadie, no sea la abuelita, nos avisen, por favor. ¡No, no, 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 no. Ya, ahí vamos, está Pablito Milla ahí con la Noelia, Noelia, Noelia. Luego volvemos con ustedes, Pablo. Y esta es la, oye, pensar, la Titi, oye. Increíble, Titi, increíble. Ay, ay, ay. Bueno, vamos y volvemos. La Titi. ¿Qué me dice usted? Volvemos seguida con buenos días a todos. Mira la Titi. Porque son alimentados principalmente con maíz. No hay pollo como Superpollo. Somos Superpollo, no hay. Otro producto AgroSuper. Preparadas, listas, Delta. Con su nueva boquilla Delta, las aspiradoras roguentas salen ganando. Por su nueva forma triangular, Delta aspira por sus tres lados. 20% más rápida, extraplana, no conoce obstáculos y llega a la meta con total comodidad. Boquilla Delta de roguenta. Aspiradoras roguenta, visiblemente más rápida. Un saco de harina, puntitos, puntitos de estrellitas, arroz, lentejuelas, lentejas, dulces, botones, cojín, plumas, no, un letrero, un saco de arroz, de cemento, lluvia, universo, arena. ¿Qué era? Sal, una bolsa de sal. Sal. ¿Cómo es sal? Esto es sal. Nueva sal lobos encaja con tolpita. Con un invento así, pronto nadie se acordará de la bolsa. Cabello tinturado. Atención, en tres lavados puede perder el brillo de su color. Claro que no, mi color me gusta, yo lo mantengo. L'Oreal crea el nuevo champú, el set color vid, para cabello tinturado. Su exclusivo filtro UV envuelve el cabello desde la raíz a la punta, para protegerlo y prolongar el brillo de su color, lavado tras lavado. Mi cabello jamás había estado tan suave, protegido. Mi color tan brillante, aún treinta días después de mi coloración. Nuevo el set color vid con filtro UV. De L'Oreal, porque yo lo merezco. La invasión continúa. Son miles de peluches que siguen llegando a la tierra. Sí, son tú, Billy y tú, Mike. Sigue buscando en las tapitas plásticas rojas o amarillas y canjea figuras y peluches. Tú, Billy y tú, Mike. Una promoción de otro mundo. Vinci Pop. Quien toma fotos conoce las reglas de luz. ¿Esa película funciona con el sol de frente? Perfectamente. Es la nueva Ultra de Kodak, que se adapta a cualquier situación de luz. Y ahora, el bounce. En esa foto, nunca saldrá nada. Con Ultra de Kodak, sí saldrá. El domingo, la cultura entretenida se apodera de su pantalla. Sergio Nuño presenta Vida Silvestre, donde recorreremos el mundo tras la huella de los grandes osos. Emocionase con la noble historia de la reina Sofía y el rey Juan Carlos, la bella princesa griega y el apuesto heredero del trono de España. Las estrellas también se enamoran. Clark Gable y Carol Lombard, una pareja de adolescentes viviendo los mejores años de sus vidas. Grandes romances del siglo XX con Pamela Giles. Impáctese con la naturaleza volátil del fuego, a metros del desastre. Una estela de destrucción, donde la vida depende del heroísmo de otros. Desde mi ventana, ¿qué sucedió con José Ignacio Aguirre? Domingo desde las 15.30 horas, la cultura entretenida en TVN. Muy bien, hemos regresado con el matinal de Chile. Buenos días a todos. La vida hay que simplificarla, vato. Así es. Sí. Viene listo, con el kit completo. Se mezcla solo con agua y es súper fácil de usar. El cabello mantiene su tono natural, cubre completamente las canas y deja un brillo único. Así de simple, con simple color, se acabaron las canas. Se acabó el dolor de cabeza. Así es. Totalmente. Si después de tomar analgésico para el dolor de cabeza, termina con dolor de estómago, cámbiese a Tapsin 2. Como viene en modernas cápsulas blandas, no irrita el esófago ni el estómago como los analgésicos comunes. Tapsin 2 funciona. Hemos estado toda la mañana con el doctor Zárate aquí en el consultorio hablando de, bueno, de los ataques al corazón, como los conocemos habitualmente, doctor. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Porque hagamos un breve resumen de todas las inquietudes de la gente que nos ha llamado. Sí. Y se me preguntó, digamos, la importancia que tiene consultar precozmente. ¿Tanto tiempo? Felicidades, Andrea. Un besito muy grande. Gracias. Y nos alegramos muchísimo de que tengas esta hermosa guagua. Te lo merecías. Lindo. Gracias a todos ustedes. La verdad es que estoy muy feliz, pero muy, muy feliz de ser madre y de una preciosura, como decía. Y una muñequita. Y un ojo enorme. Ya pues, nosotros nos vamos. Hace tu tu guagua. Bonito, Noelia, Noelia. Felicitaciones, Andrea Molina. Vamos y volvemos con el matinal de Chile. Buenos días a todos. ¿Saben? Nos vemos tan jóvenes como cuando nos conocimos. Y hace solo unos minutos, lucíamos así. ¡Uy, sí! ¡Qué cambio con Simple Color! La nueva tintura permanente especial para cabellos oscuros. Viene lista con el kit completo. Se mezcla solo con agua. Se aplica fácilmente. Espera de 20 a 30 minutos. Lave su cabello. Y listo. Así de simple. ¡Qué simple! Con el nuevo Simple Color... ¡Se acaban las ganas! Tapsin, la fórmula de mayor éxito en el mundo, presenta... La salud es lo primero. Seguramente, más de alguna vez que usted sufrió un dolor de cabeza, tomó un analgésico cuya fórmula le provocó otro molesto dolor acá. La solución al dolor de cabeza es el paracetamol de Tapsin 2, de color rojo, que en modernas cápsulas blandas no irritan el estómago ni el esófago como otras fórmulas analgésicas. Recuerde, antes de automedicarse, debe informarse. Para dolores de cabeza, Tapsin 2 funciona. Tata, veo que estás comiendo las nuevas papitas Marcel. Sí, ya están mejor que nunca. Y son más ricas y crujientes. Tata, ¿te harías una? Hijita, ya me comí la última. Marcel, si te comes uno, te las comes todas. Llegó el raspe más grande de todos. Sí, el gran raspe de lotería con cuatro juegos, donde puede ganar hasta 30 millones de pesos. Corra a comprar el gran raspe de lotería. Son cuatro raspes en uno, por solo 300 pesos. Exija lotería. Comenzaron los días Crash. Sí, porque ahora Crash y Diet Crash, dos litros retornable y un litro y medio desechable, bajaron a solo 579 pesos. Espectacular, a solo 579 pesos. Apúrate, Crash y Diet Crash, a solo 579 pesos. Ahora, tienes una forma fresca, muy fresca, de terminar con tus problemas de caspa. El único shampoo realmente cool. Nuevo Head & Shoulders Mentol. La máxima eficacia anti caspa con extracto de mentol natural. Head & Shoulders Mentol. Experimenta la frescura. Una mujer conoce a un hombre. No sé qué haría si no pudiera volar. El futuro era de ellos. Tú no vas a ir. No iré. Pero él tenía un sueño. Estaría ya un año. Y todo terminó demasiado rápido. Soy viuda. Lo único que sabemos es que el avión de Ted está perdido. ¿Qué ocurrió realmente? Malditos. Perdí a Ted. ¿Y saben por qué? Tengo entendido que quiere limpiar el nombre de su esposo. Sí. Encubrimiento con Laura Dern. Este sábado a las 19.15 en TVN. Te conviene venir a Ventajas y Rebajas de Almacenes París. Espectaculares descuentos de 35, 40 y hasta 45%. Llévate lo mejor de la moda en plena temporada. Y productos para tu hogar a precios increíbles. No te pierdas las miles de ventajas y miles de rebajas en Almacenes París. Pocos días con la moda a precios bajos, bajos. Cada vez que usa su tarjeta París, estará apoyando a Campeones Parachín. Siete minutos faltan para las doce. Ofertón, 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 ofertón. El ofertón de la mañana. Sí, atención, atención. Pato. Sí. Puedo hacer una cosa muy breve. Nos comunicamos con Chilquinta. Ya. Y nos señalaron, le queremos agradecer. No hay cortes en lo que corresponde a Chilquinta en la quinta región. No hay cortes de energía. Mire la coincidencia que vamos a llamar a la quinta región, que es el papel que sacó Fernando. Y después Fernando nos va a cantar. Ah, sí. Una canción que te la regalo lo bien que la canta. Aquí solamente basta con que nos diga, bueno, tío, todo el día de la Chilquina. Claro. Tomado. Otro número. Otro número. Otro numerito. ¿Balcanza, no? Sí. Sí. Me gusta la vez la tenía así de como... Ya. Región metropolitana. Ahí. Cuidado. No te vas a ver. No, no te vas a ver. Te vas a ver, ¿te vas a ver? ¿Te vas a ver, está o no? Sí. Sí. Mándale saludos al compañero colegio. ¿Perdón? Ahí sí. Estaban hablando atrás. Aló. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos. El Matidal de Chile. ¡Bien! ¿Qué eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sandra. Sandra Rojas. ¿De dónde eres? De acá de Budagüestú. No lo puedo creer. Sandra, estamos en el ofertón de la mañana. ¿Qué te quieres llevar ya? Un refrigerador. ¡Un refrigerador! ¡No lo puedo creer! Sandra, 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 Sandra. Me llevaste inmediatamente este refrigerador. ¡No lo puedo creer! ¡Felicitaciones! Buenos días a todos. Y sin tarjeta, teníamos que tener tarjeta para clientes frecuentes de buenos días a todos. También. ¡Felicitaciones! ¡Un besito! Muchas gracias. ¡Felicitaciones a ustedes! ¡Son muy buenos! ¡Muy buen programa! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Fernando! Queremos que nos canta. ¡Felicitaciones! 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 Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar. Gracias, Fernando. ¡Felicidades! ¡Buenos días a todos! Muebles de Cocina Millar. La Reina Providencia Bitacura. Teléfono 273-2752. Una noche en el sur de Chile. Los cerros se iluminaron. Medio de febrero del año 1914. No me puedo explicar qué es lo que pudo ser. Este fue el comienzo. ¿Quiénes de ustedes han visto alguna de vos? No, no, no. Si es un objeto metálico, ese objeto está ahí. Enterrado y olvidado por el tiempo. Se enterró en la loma que se ve ahí al fondo con los pinos. ¿Cómo buscarlo? ¿Cómo encontrarlo? Ovni con Patricio Bañados. Este jueves a las 22 horas en TVN. Universidad Católica viaja a El Salvador para dar alcance a Cobresal en su propia casa. Un gran partido que podrá ver en las pantallas del área deportiva de TVN. En directo desde el Estadio El Cobre de El Salvador, Cobresal, Universidad Católica. Este sábado a partir de las 21.50 horas en TVN. Este domingo, tal para cual, tiene una sorpresa espectacular. No se pierda a Ernesto Ruiz, el tufo, y su señora Pilar. Andrés Coto Espinosa y su esposa, Sofía Andonaegui. Y en primicia total, la recién casada Patricia Manterola y su marido Javier Ortiz. Sí, la espectacular cantante y actriz mexicana nos mostrará además si es tal para cual. Cada vez los matrimonios del público son más sorprendentes. ¿Quién será la super pareja este domingo? Siga llamando al 72720 y gane millones. Tal para cual, con César Antonio Santis. Para pasarlo bomba, este domingo a las 22 en TVN. El domingo la cultura entretenida se apodera de su pantalla. Sergio Nuño presenta Vida Silvestre, donde recorreremos el mundo tras la huella de los grandes osos. Emocionase con la noble historia de la reina Sofía y el rey Juan Carlos, la bella princesa griega y el apuesto heredero del trono de España. Las estrellas también se enamoran. Clark Gable y Carol Lombard, una pareja de adolescentes viviendo los mejores años de sus vidas. Grandes romances del siglo XX con Pamela Giles. Impáctese con la naturaleza volátil del fuego a metros del desastre. Una estela de destrucción, donde la vida depende del heroísmo de otros. Desde mi ventana, ¿qué sucedió con José Ignacio Aguirre? Domingo desde las 15.30 horas, la cultura entretenida en TVN. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 12 con un minuto. Estas son las noticias del mediodía. En 24 horas, estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana protagonizaron desórdenes durante esta mañana en el sector de Macul. Estas son imágenes captadas a partir de las 8 y media de la mañana, en momentos en que estudiantes de esa casa de estudios interrumpieron el tránsito allí en Avenida Macul, en el sector oriente de Santiago, enfrentándose luego con carabineros. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas. Los estudiantes se han replegado hasta esa casa de estudios. El tránsito ha vuelto a la normalidad, pero durante cerca de dos horas se registraron desórdenes durante esta mañana allí en el sector de Avenidas Grecia y Macul, en la zona oriente de la capital. Recordemos que para esta jornada se han organizado diferentes manifestaciones, movilizaciones en varias ciudades del país, en las cuales estudiantes universitarios están exigiendo más recursos a la autoridad, tanto para becas como para créditos universitarios, créditos fiscales. Estas imágenes, como insistimos, se fueron captadas esta mañana, en momentos en que estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana se enfrentaron con carabineros. No se han reportado lesionados, ni daños considerables a la propiedad, y tampoco personas detenidas. Hasta el momento ya ha retornado la normalidad al sector oriente de Santiago. Y veamos qué está pasando en otro punto de Santiago, porque para esta hora también se habían anunciado manifestaciones frente a la Casa Central de la Universidad de Chile y también en la Universidad de Santiago, desde donde tenemos el informe en directo de Gianfranco de Azalola. Gianfranco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Una tensa calma la que se está viviendo aquí a las afueras y al interior de la Universidad de Santiago. Recordemos que cerca de 100 estudiantes se tomaron anoche las dependencias de la Casa Central, de la rectoría específicamente, y no van a desalojarlas debido a que el petitorio de exigencias que ellos realizaron no fue satisfecho por la rectoría y por el Consejo de Rectores. Señalemos que los alumnos se encuentran en absoluta calma, están en estos momentos reunidos en un consejo, en una asamblea general, para tomar las determinaciones a seguir, para ver las acciones que van a tomar durante la mañana. Conversamos con la dirigente Alejandra Plasenza, vicepresidenta. Escuchemos lo que ella nos señaló. La toma de la Casa Central es de manera indefinida. Nosotros hemos presentado ya hace más de un mes un petitorio a la rectoría, en el cual no se nos habían dado respuestas concretas hasta ayer, que, bueno, la respuesta lamentablemente fue insatisfactoria, por lo tanto nosotros estamos en condiciones de seguir la toma, aunque para ellos nosotros estemos en condiciones de bajar nuestra movilización. Mauricio, además, la dirigente estudiantil nos señaló que la rectoría les anuncio que alrededor de 40, 45 minutos más, si ellos nos desalojan la rectoría, Carabineros ingresará a la universidad para desevacuarla, para sacar a todos los estudiantes, ya sea de manera pacífica o por la fuerza. Y, Gianfranco, en estos momentos el tránsito es normal en la zona, hay gran resguardo policial, entendemos allí, de Carabineros apostados en los alrededores de la Universidad de Santiago, ahí en el sector de Estación Central. Efectivamente, Mauricio, hay varios piquetes de Carabineros, pero el tránsito es absolutamente normal, aquí la situación se ha desarrollado con absoluta tranquilidad, los estudiantes se encuentran al interior de la universidad, como le decía anteriormente, están en una asamblea abierta con todos los presidentes de las distintas carreras, y ellos están a la espera de tomar una resolución final, para ver las medidas y los pasos que van a seguir durante esta mañana y durante el resto de la semana, si no se les cumplen las demandas que ellos están exigiendo, Mauricio. Gracias, Gianfranco, por esa información, recordemos que ayer el Ministro de Educación anunció nuevos recursos, especialmente para el crédito fiscal, recordemos que a esta hora también en la Universidad de Chile, en el frontis de la Casa Central, estudiantes de esa Casa de Estudios también están realizando manifestaciones pidiendo más recursos, tanto para créditos como también para becas. Y vamos a informaciones importantes del exterior, porque el servicio secreto británico, conocido por la sigla M-16, recibió un duro golpe. Una lista de nombres de espías empleados por este organismo fue publicada en Internet, poniendo en peligro las vidas de sus agentes. Este grave atentado a la seguridad del Estado británico fácilmente podría ser recogido por una película de James Bond. La responsabilidad del atentado apunta al ex agente del M-16, Richard Tomlinson, quien desde el extranjero amenazó en los últimos meses con revelar asuntos secretos del servicio en represalia por haber sido despedido en 1995. Tras la filtración, el gobierno inició rápidas acciones para cerrar la página en Internet y solicitó a la prensa no ahondar sobre el tema, pues se teme por la vida de sus agentes dedicados a la lucha contra la mafia y el terrorismo. Son las 12 con 6 minutos, hasta aquí el boletín de noticias del mediodía, y ahora vamos al día a día. Con Ivette Vergara. Muy buenas tardes. Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito. Mi caballo de madera, mi juguete más bonito, se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito. Navigando río abajo, mi jugando un abuelito. Me enseñó cómo curarlo y bailamos este jueguito. Se encojó, se encojó, se encojó, se encojó, se encojó mi caballito. Duélelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Le quiero preguntar a todos ustedes, ¿hace cuánto tiempo no le dan gracias a la vida? Bueno, de eso vamos a conversar en el programa y de muchas cosas más. Para ello ya me acompaña. ¿Cómo estás, Fernanda? Feliz. Nos pusimos de acuerdo para venir hoy día, parece. Sí, estamos viendo oscura y taladra. Tony King, te acepte antes. ¿Cómo estás? ¿Ves? Está aquí pasando rabia que me había pedido una botella de champán ayer para celebrar yo el aniversario. Para ustedes, Archivos en VHS, su canal Archivo de Siempre.